¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues la captura de mi segundo perro legendario Y me diréis, Keybrons, pero si tú estás en Europa, ¿cómo puedes capturar a un Reiku? Pues muy fácil Keybrons, me he puesto en contacto, bueno, realmente él se puso conmigo cuando lo de Kangaskhan y un no Y entonces yo lo conocí, que es el señor Geru, el DJ famosísimo de México, uno de los mejores DJs de México Y entonces pues lo que hemos hecho es, estoy hablando con él ya el otro día y le dije, te dejo mi cuenta esta noche A ver si me capturas tú a Reiku, te grabas, ¿vale? Te grabas para que mis suscriptores vean que realmente me lo ha capturado alguien Y yo te consigo Entei, entonces me dijo que sí, aceptó por supuesto, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho es eso, pues él tiene mi cuenta ahora mismo, yo tengo la suya Yo voy a ir a por una incursión de Entei y voy a intentar capturárselo a la primera, bueno, si no a la segunda o a la tercera, a lo que sea Y lo que haremos pues es eso, básicamente Así que, si os parece bien, vamos a pasar a ver la incursión de Entei, ¿vale? La que yo hago para él Y luego, pues veremos la incursión que él se habrá grabado, ¿vale? Y pondré el clip de que él me haya pasado para que vosotros lo podáis ver Así que, KeyBrons, vamos a por ese Entei Y luego tendremos ese Reiku registrado en mi Pokédex ¡Qué ganas! ¡Qué ganas tengo! KeyBrons, ya estoy con la cuenta de Gero, ¿vale? Este DJ México, ¿no? Que es una bellísima persona Os voy a dejar su Twitter aquí en la descripción, ¿vale? Para que vayáis a darle amor Para que vayáis a darle amor Y bueno, tiene una buena cuenta He estado ojeando su cuenta y la verdad que tiene una buena cuenta Y bueno, voy a intentar conseguirle a este Entei, ¿vale? Este cambio que hemos hecho de... Yo te consigo al europeo y tú me consigues al americano Claro que sí Bueno, vamos a ir a grupo privado Y me han dicho que es Pitchi Rattata Rattata Hace un rato que lo han creado, espero que no... Que vale, 45 segundos quedan, vale Me da tiempo perfectamente Y tiene una buena cuenta, yo creo que... ¡Buah! Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien Que puedo ir con estos Pokémon perfectamente Con estos 3 Golem, estos 3 Tyranitar Así que, bueno, esperaré a la cuenta atrás Y qué ganas de abrir mi cuenta Y ver si me ha capturado a Reiku o no esta noche Y si no, pues bueno, lo conseguirá la próxima noche, ¿vale? Mientras yo duermo, él me lo captura Y mientras él duerme, yo lo intento capturar Espero, ya os digo, ¿eh? Capturárselo yo Ahora mismo A la primera Y si no, pues bueno Iré a por otro No hay problema Hasta que no se lo capture no voy a parar Venga, aquí, Brons Pues ya está aquí la cuenta atrás 8, 7, 6, 5 4, 3 No me he fijado de qué colores De qué equipo es Pero bueno, es igual A ver si conseguimos muchas Honor Ball Y venga, va Qué grande se ve Qué grande se ve este Entei Yo no sé por qué Tengo la manía de esquivarme Los dos primeros ataques siempre Que realmente no sirve para mucho aquí en las incursiones, ¿eh? Pero bueno, le vamos a dar muchísima caña Estamos viendo que baja bastante Bastante de vida Pero bueno, somos 15 personas Es normal que baje de vida Venga, vamos a darle ataque secundario Esa roca afilada Súper eficaces somos Y... Pero, uh, qué castaña me acaba de comer Qué castaña me acaba de dar Me ha dejado el golem tiritando Perfecto Súper eficaces Y bajándole Bajándole la vida Ya está en rojo 60 segundos Un minutito solo Y mirad cómo tenemos a este Entei Llamarada, llamarada Esquivamos, esquivamos, esquivamos Vale, parece ser que Que he conseguido esquivarlo Mira qué raro Y ya cae Rapidísimo O sea, ha volado Hemos volado para destruir este Entei Que ya se va a hacer pequeñito en nada Imaginaros que le cojo uno Uf, medianamente decente, ¿vale? 1930 sería Sería perfecto Y... 1913 Si no me ha parecido ver mal O sea... Pociones Vale, perfecto 1913 O sea, le puedo conseguir un Entei Mejor que todos los que yo he capturado Para mí por el momento Os lo digo en serio Ojalá Le capture este Ojalá Porque me gustaría mucho Me gustaría mucho Que se llevara Ya que se tiene que llevar un Entei Hasta que le llegue solo Los Enteis allí Pues que se llevara uno Muy decente, ¿vale? 1913 Ojo con el IV de este Entei Venga, vamos a darle mucha caña ¿Vale? Que nos ataca A ver si este es mejor tiro Buen tiro Tres buen tiros seguidos, ¿vale? No te vayas tan rápido Venga, vale, vale Aguanta un poco Uno Dos Dime que sí ¡Oh! Lástima Se ha salido ¡Venga, va! Hay que mejorar estos tiros Hay que mejorar estos tiros A ver si me ataca justo cuando... Vale Ahora Lanzo Otro buen tiro Polines Es que van Cuatro buenos tiros Uno Dos Dime que sí ¡Oh! Se sale también Desde luego Habrá que hacer un tiro genial, ¿no? ¿Eh? Libros Tendré que... Mira, mira, ahora mismo Nos ha atacado Ahora sí ¡Oh! Le he tirado bajo Le he tirado bajo No es tiro genial Porque le he tirado bajito Y no ha entrado Uno Dos Dime que sí Otra vez se sale ¡Madre mía! ¡Geru! Si estás viendo este vídeo Que lo estarás viendo Estarás diciendo ¡Venga, va! ¡Entra, entra! Es complicado, ¿eh? Es complicado A ver, a ver Venga Tiramos Ahora sí Tiro excelente Este sí Este sí que ha sido el buen tiro Por favor Uno Dos Y ahora sí, por favor ¡Tres! Se nos viene Entei Le capturamos Entei a Geru Entei Que se va para México Registramos en Pokédex ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ese registro Perfecto, ¿vale? Todavía no tiene Riku para él Y... Y ya le han seguido Entei ¡Qué maravilla, KeyBrons! Que le capturamos este pedazo De Entei a Geru Este Entei que se va para México Y bueno, tiene colmillo eño Y amarada Hay que cambiar esos dos ataques Pero bueno, no hay problema Cambiar ataques ahora mismo con las EPT No hay ningún problema Y lo bueno es esto Valorar el Pokémon Y que te diga que es... Bueno, que le fascina Simplemente le fascina Salud Ataque Defensa Las tres Y es que es muy bueno realmente De 1913 No es 100% Pero es un 90... 90 y algo, ¿eh? 90 y algo Que esto es muy potente este Entei Pues me alegro mucho por Geru De haber conseguido este Entei KeyBrons Entei Que consigo para Geru Geru Un abrazo amigo DJ mexicano, claro que sí Os digo A la primera Maravilloso Maravilloso Espero que lo disfrutes Además es de buen IV Y nada KeyBrons Ahora os voy a poner el clip De lo que él me habrá pasado ¿Vale? De... Simplemente os pongo el clip De todo lo que él me ha puesto De la incursión Que habrá hecho él con mi cuenta De Reiku Así que Si os parece bien Vamos a ver este clip Y a ver como me captura a Reiku ¡Vamos! ¿Cómo están amigos de KeyBron Gamer? Vamos a empezar a pelear Este señor Reiku Para mi amigo KeyBron Que está en España Estamos aquí Desde la Ciudad de México Y vamos a ver qué tal Listo, muerto Ahora viene lo difícil Acaba con él Vamos a ver Si se deja atrapar Veamos si queda con este Bien Aquí se va a quedar Aquí se queda A ver, a ver, a ver si se queda ¡Uuu! ¡Se va! ¡Se va! KeyBron, un saludo desde México Te sigo desde hace un chingo de tiempo Eres la onda cabón Eres una maravilla Te veo cada video Eres lo máximo cabón Ojalá Este... Me encanta que captures para suscriptores Eres muy buena onda Saludos Sigue así Un saludo para todos los días A España Desde México ¿Cómo están amigos de KeyBron Gamer? Yo soy Geru Estamos aquí En la Ciudad de México Tratando de agarrar al señor Reiku Al perreque Vamos a ver si se deja este señor Y... ¡Qué crack! ¡Qué crack! El chico aquel que ha salido Me dijo... Me dijo Geru Que era... Que era un chico que estaba allí Y al ver a KeyBron Gamer En la incursión dijo ¿Y este? ¿Hay alguien que tenga el nombre de KeyBron? Del youtuber Y él le dijo... Le dijo No, no Que me ha dejado la cuenta Para que le capturara Aquí a Perreque Como él le llama Y... Y él... O sea Y el chico dijo Déjame grabarle algo Y he querido ponéroslo también Porque la verdad que... Muchas gracias Muchas gracias por los mensajes de apoyo Que sois muy grandes Y... Un saludo a todo México Un saludo a todo México Por supuesto Y aquí estamos viendo a... Está a punto de morir este señor Perreque ¿No veis como le llama Perreque? Esa es la caña Me encanta el nombre Ya se lo he dejado Se lo he dejado a... Se lo he dejado a mi... A mi Reiku Es un grande La verdad La verdad que se lo ha currado ¿Vale? Gero Cogiéndomelo ¿Vale? Y... Y bueno Hicimos un pequeño intercambio O sea Yo ya como ya habéis visto Yo se lo he cogido Mirad Ahí se le ve... Se le ve la cara Que no me ha... No se ha grabado la cara Le he dicho ¿Pero qué pasa tío? Grábate la cara Allí a través de su móvil Se le ve... Se le ve la cara De que es el... De que es Gero ¿Vale? De que es el DJ mexicano Muchos de vosotros lo conoceréis Y bueno Aquí ya... Llega la captura ¿Cuántas veces habré ido eso de suerte? Cuando alguien ya lo ha capturado Decir suerte Y todos los demás Venga Gracias La verdad que se hace equipo Con esto de Pokémon GO Imaginaros Un México-España Ha habido aquí como... Es increíble Y aquí se viene mi Reiku El señor Reiku Que bueno Que maravilla Muchas gracias Muchas gracias por Registrado en la Pokédex Por todo Geru Y bueno Hemos pactado ¿Vale? Que depende cómo O sea Si sale Suikune Allí Me lo capturará a él Y si sale aquí Se lo capturaré yo a él ¿Vale? Antes El mes que viene O sea Ya veremos Aquí está ¡Perreque! Claro que sí ¡Qué grande! Pues nada Aquí Bronze Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¿Vale? Ya tengo yo este Reiku Para mí Para la Saka Ya era hora No podía esperar A que viniera para aquí Maravilloso Ya lo tenemos También le hemos enviado Este Entei Para México Para Para Geru Perfecto KeiBronz Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Un like bien corto Si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Y sobre todo Mucha suerte en vuestras Capturas legendarias KeiBronGamer Baila conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!